Vuelvo al tiempo aquel momento Un mundo separado entre tus labios Solo para revivir y arretirme una vez más Mirando tus ojos negros No tengo ganas de hacer aire No respires para siempre No tengo nada que perder Y todo el tiempo es compensando en ti En el brillo del sol y en el rico del cielo Y todo el tiempo es compensando en ti En el brillo del mar Que arruma tus ojos de miel Solo para revivir y arretirme una vez más Mirando tus ojos negros No tengo ganas de hacer aire No respires para siempre No tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en el rico del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del mar Y en el brillo del sol y en el brillo del sol Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en las tiradas tuyas Y te soñe... Una vez más Y te soñe... Y te soñe... Una vez más Y te soñe... Y te soné, una vez más Y te soné, y te soné Y te soné, una vez más Y te soné